Quiero bailar Quiero cantar Quiero reír Quiero amar Deja que la música resuelva tus problemas Y que tus sentimientos salgan a flotar Deja que tu vida sea tan pura y tan plena Vente conmigo a bailar Deja que la música resuelva tus problemas Vente a disfrutar Que la vida es una sola, es una sola vuelta No la puedes desperdiciar Rap, papá, rap, papá Dale Marimbán, ey, ey Dale Marimbán, check, check Esa brosura, esa brosura Me gusta como tú mueves la cintura El ambiente, el ambiente El ambiente está caliente Se prende, se prende, ey Se prende el ambiente Se prende el ambiente Quiero bailar Quiero cantar Quiero reír Quiero amar Deja que tu vida sea tan pura y tan plena Vente conmigo a bailar Deja que la música resuelva tus problemas Vente a disfrutar Que la vida es una sola, es una sola vuelta No la puedes desperdiciar Dale marimba, ey, ey, dale marimba Check, check, sabrosura Sabrosura, sabrosura Sabrosura Me gusta como tú mueves la cintura El ambiente, el ambiente El ambiente está caliente Se prende, se prende, ey Se prende el ambiente Con sabrosura Sabrosura Me gusta como tú mueves la cintura Con sabrosura, con sabrosura El ambiente, el ambiente Se prende, se prende Está caliente Está caliente Está caliente ¡Suscríbete al canal!